Es arte guapo, que pasa gente, a ver aquí estamos con una nueva guía actualizada de Noctu, vale Antes de empezar os comento, os traje ya una guía sobre las habilidades de Noctu En la que os comentaba los combos, como funcionaban las habilidades y demás Os dejo el enlace arriba, vale, en la esquina superior derecha, en la descripción y en los comentarios, vale Os dejaré el link de ese vídeo que hice Por lo que os aconsejo que veáis ese vídeo, al menos el principio, que es donde explico las habilidades y los combos Y luego ya, meteos en este vídeo y os miréis las runas, la build, vale Y los counters del propio campeón, os explico por qué se le cogen esas runas Por qué les renta más, por qué les renta esos objetos, qué es lo que hace cada pasiva de cada objeto Cada activa y similar, vale, y el por qué se les pilla, por qué hay objetos situacionales Que a veces se compran y otra ajeno y etc, etc, vale Así que nada chicos, espero que... Uy, la alarma Así que nada chicos, espero que os rente el vídeo Ya sabéis que agradezco de corazón el tema de los likes, los comentarios Dejarme en los comentarios qué campeones queréis que siga trayendo Qué guías queréis que siga trayendo Y en la descripción tenéis mi canal de Twitch Y los pasos a seguir si queréis un regalo de gratis, vale También deciros que agradecería que activaseis la campanita para recibir notificaciones De cuando subo un vídeo o hago un directo Y pues nada más, vamos a darle Así es como se le maximiza las habilidades a Nocturne Se le maximiza primero a la Q, de ahí la E y por último la W Evidentemente la ARRA al nivel 6, al nivel 11 y al nivel 16 Se le suele subir al nivel 1 la Q, al nivel 2 la W y al nivel 3 la E Y se suele jugar con Flash y Smite Evidentemente porque vais con la... Así es como se le maximiza las runas a Nocturne, vale Vamos a empezar con precisión, con paz letal En los 1,5 segundos después de dañar a un campeón Obtienes un 40-110% de velocidad de ataque Según el nivel durante 3 segundos al atacar a un campeón El efecto se prolonga Lo bueno de paz letal ¿Por qué se ha jugado con Nocturne 1? Porque se aprovecha mucho su pasiva Ya sabéis que cuanto más rápido de los básicos Anties tiene su pasiva Y Anties tiene entonces el daño extra y el daño en área, ¿no? De la pasiva Y ya no solo eso, sino que con paz letal Lo que te hace es que te permite sobrepasar el límite De velocidad de ataque temporal O sea, sí Hay como un máximo de velocidad de ataque Pues gracias al paz letal lo puedes sobrepasar Por eso mismo se le vuelve a tanta velocidad de ataque Porque luego termina rentando una salvajada Y golpea súper rápido Y entonces tienes la pasiva de continuo De ahí se pilla triunfo Los asesinatos y existencia restauran Pues vida y oro Cosa que le viene perfecta a Nocturne Porque ya sabéis que gracias a su ulti Va por alguien y le revienta hostias ¿Qué pasa? Que a la hora de entrar a darse de hostias Como le pille otro enemigo O está jodido Por lo que a lo mejor la recuperación esta de vida A la hora de matar a alguien Pues le es bastante beneficiosa De leyenda presteza Evidentemente más velocidad de ataque Ni más ni menos Cuanta más velocidad de ataque Casi que mejor De golpe de gracia Infligen más daño a los objetivos Que tengan el 40% de vida Cosa que le viene perfecta a Nocturne Ya sabéis que es un asesino Que con su ulti Te llega y te revienta Pues si tienes poca vida Le es más fácil Y encima te quita más Así que Y luego la secundaria es Dominación Impacto repentino Después de salir de un sigilo O de usar algún tipo de deslizamiento O salto Por ejemplo la ulti de Nocturne Pues tiene 7 de letalidad Y 6 de penetración mágica Vale La penetración mágica Lo que hace es Ignorar parte de la resistencia mágica Del enemigo Cosa que te viene muy bien Contra tanques Que tengan resistencia mágica Y demás Que es lo importante aquí La letalidad Vale a ver Como os explico La letalidad Así para que lo entendáis Es parecida a la penetración De armadura Pero la penetración de armadura Lo que hace es Ignorar la armadura del enemigo O sea Cuanta más armadura Tenga el enemigo Más daño le haces En cambio La letalidad Se centra más En No es Cuanta más armadura Tengas más quitas Sino Se centra En la armadura Básica del objetivo O sea Muy resumido Para que lo entendáis La penetración De armadura Está hecha más Para tanques En cambio La letalidad Está hecha más Para deletear A personajes Que aguanten poco Vale Por eso mismo La letalidad Es primordial Para cualquier asesino Como Nocturne O por ejemplo También Talon Por ejemplo Le viene bastante bien La letalidad Y personajes así Vale Que sean de deleteo Para deletear A campeones Que apenas aguanten Por eso mismo Está muy bien Contra DCs Contra mid Contra campeones Así vale De ahí que A Nocturne Se le suele pillar letalidad En cambio Si el equipo enemigo Tiene muchísimo tanque Pues una cuchilla negra Por ejemplo Te puede venir muy bien Que es un objeto Que luego os explico De ahí vamos A cazador definitivo Evidentemente Tu definitiva Tiene 5 de derrupción De enfriamiento Y un 4 adicional Por acumulación Es tan simple Como cuanto antes Tengamos la ulti De Nocturne Mejor ¿Por qué? Porque su ulti Es que es Primordial Es lo más importante Que tiene Nocturne Una buena ulti De Nocturne Puedes gankear Cualquier línea A ver Tiene cierto rango Pero bueno Casi por muy lejos Que estés Puedes gankear Así que cuanto antes Tengas la ulti Mejor Porque suele ser Con lo que comienza Con lo que entra en línea A gankear O empieza una teamfight O cosas por el estilo Así que cuanto antes Tengas la ulti Mejor Es un gran fuerte Por así decirlo Luego está ya Velocidad ataque Evidentemente Como os dije antes Más velocidad ataque Mejor Para compadletal Luego Flexible Fuerza adaptable Pues más daño Y en defensa Armadura Porque vamos jungla Si el equipo enemigo Tiene mucho AP Pues entonces Resistencia mágica Pero yo os aconsejo Siempre ir con armadura Vale Vamos con los objetos Os comento Se empieza con Machete el cazador Te da un 10% De robo de vida Y al golpear Los ataques básicos Infligen más daño Digamos que La diferencia entre Machete el cazador Y el otro ítem De jungla Que es el talismán Del cazador Es que el talismán Está vinculado A campeones Que sean tirando AP O que tire mucho De habilidades En cambio Nocturn Ya sabéis Que tira mucho De básicos Vale Hay campeones Como Warwick o G O Nocturn Que entonces Es preferible Pillarse el machete El cazador En cambio Otros campeones jungla Como a lo mejor Un eco Pues a lo mejor Es mejor Pillarse el talismán De cazador Vale Eso ya depende Pero aún así Con Nocturn Te pillas El machete cazador De ahí La poción reutilizable Ya sabes Una poti Tiene dos cargas Vale Te cura A lo largo De 12 segundos Y cuando vuelves a base Pues vuelves a conseguir Las dos cargas Así gastas menos dinero En potis En pociones De ahí Se suele pillar El totem guardián Vale Típico guard Aunque cuando vas jungla Si que a partir del nivel Cuando ya empiezas a manquear A partir del nivel 6 O así Os aconsejo que os pilléis Lente del oráculo Para detectar los guards enemigos Y así romperlos Vale Luego la build entera Digamos que sería Encantamiento guerrero Vale Aquí es donde la cosa Cambia un poco También porque esto Da daño y reducción de enfriamiento Cosa que le viene muy bien A Nocturn Hay mucha gente Que se pilla otro objeto Que es En vez de este ítem de jungla Se pilla este de aquí Vale Encantamiento navaja de sangre ¿Por qué? Porque te da mucha velocidad de ataque Y al golpear los ataques básicos Infligen un 4% De la vida máxima Del objetivo Como daño físico adicional Yo os aconsejo Si el equipo enemigo Tiene mucho tanque Pillaos encantamiento Navaja de sangre Pilla la build normal Y tal Pero en vez de este ítem Del guerrero que os he dicho El de la esfera roja Pues os pilláis El de la esfera amarilla Para tener velocidad de ataque Si el equipo enemigo No tiene casi tanques Y tal Pues entonces os aconsejo Pillaros este de daño El de la esfera roja ¿Vale? Sigamos Luego va botas de mercurio Vale Te da resistencia mágica Velocidad Pero lo importante De estas botas Es que te da tenacidad ¿Qué es lo que hace la tenacidad? Reduce un 30% La duración de aturdimiento Ralentización Provocación Miedo Silencio Ceguera Cambio de forma Inmovilización Etc ¿Vale? Digamos que esto está hecho Contra el CC ¿Vale? Todo aquel campeón Que te ralentiza O te stune y tal Si en el equipo enemigo Tiene muchos campeones Que te están jodiendo En plan Yo que soy una Morgana Que te puedes stunear Una Lux Cosas por el estilo Pues a lo mejor Te pueden ir bien Además te da resistencia mágica Que es perfecta Por si el equipo enemigo Tiene mucho AP Aún así también Podéis optar por botas Como la Greva de Berserk Porque te dan velocidad de ataque O incluso la Stabby Ninja La vamos a poner aquí Por si el equipo enemigo Tiene mucha armadura Ya que bloquea Aparte de los ataques básicos Si el equipo enemigo Tiene mucho AD Como tú tienes Estas botas de armadura Y bloqueas ataques básicos Pues beneficia Pero bueno Se le suele pillar Las botas de mercurio ¿Vale? Estas de aquí De ahí se le pilla Este ítem de aquí Fil oscuro de Dractar ¿Vale? Te da daño Reducción de enfriamiento Lo que hace la reducción De enfriamiento Es que antes tienes Las habilidades ¿Vale? Cuanta más reducción De enfriamiento Antes las tienes Ni más ni menos Pasiva única Más 21 Letalidad Ya os comenté Lo que hacía La letalidad ¿Vale? Era una especie De penetración De armadura Pero de base O sea Esto está más vinculado A deletear a campeones Que aguanten poco Que no tengan mucha armadura Si hay mucho tanque En el equipo enemigo Pues en vez del fil oscuro De Dractar Puedes optar Por pillarte Cuchilla negra ¿Por qué? Porque la cuchilla negra Te da armadura Daño Reducción de enfriamiento Lo siento ¿Y qué pasa? Que al infligir daño A un campeón Le vas bajando La armadura Esto es perfecto Para campeones Que son muy tanques Porque así Sí que les bajas Si tienen mucha armadura Gracias a este ítem Le bajas mucho la armadura Y eso beneficia Pero se suele pillar Este ítem El fil oscuro De Dractar Mucha gente lo que hace Es pillar El fil oscuro De Dractar Y si ve que el equipo enemigo Se me empieza a hacer tanque O hay mucho tanque Pues ahí ya se pilla La cuchilla negra Pero bueno Esta es la build ¿Vale? Después del fil oscuro De Dractar La gente se pilla Hoja carmesí ¿Vale? Es un objeto Que no pusieron Que pusieron hace poco Te da daño Robo de vida ¿Vale? Pues el robo de vida Va por básicos Cuanto más básicos des y tal Y más daño hagas con el básico Pues más te curas Te da letalidad Que ya os lo he explicado Y lo bueno es La pasión única Es de sangre Cuando te encuentras Acerca de un campeón enemigo Visible o de ninguno Obtienes 8 de letalidad Y un 20-80% De velocidad de ataque En función del nivel Que disminuye A lo largo de 3 segundos Si otro campeón enemigo Se acerca demasiado Este ítem está hecho Por si Para reventar a alguien Que esté solo ¿Por qué? Porque si tú tiras A lo mejor tu ulti Vas a por un enemigo Y hay otro enemigo a su lado Entonces No aprovechas La pasiva de este objeto ¿Vale? ¿Qué pasa? Que si el objetivo Está solo Perfecto Digamos que este objeto Está vinculado al 1 contra 1 Si tú vas a top Y estás tú solo Contra el de top Perfecto Ala Te pillas este ítem Le ganas Bueno, gankeas Pero claro Sin haber Otro enemigo Cerca del campeón Al que gankeas Y entonces Le revientas el orto ¿Por qué? Porque Es una bestialidad Lo que te da esto Pero eso sí Lo malo de este ítem Es que luego en Let game Como ya los enemigos Suelen estar muy juntitos Y eso Pues entonces Pierdo un poco Pero ¿Qué pasa? Ya no tú con la ulti Puedes llegar en 0, por un enemigo Y muchas veces Siempre hay uno Que está solo puseando El de mida A lo mejor se pone a pusear solo O yo que sé El AC suele estar acompañado Del support Pero bueno Aún así Puedes aprovechar Eso sí Si tenéis este ítem Intentar aprovechar eso Gankear a alguien Que esté solo Porque así Aumentáis Lo que os he dicho La velocidad de movimiento De ataque que diga Y es que Se nota muchísimo Hacedme caso De ahí vamos con Ángel de la guarda Daño Armadura Ni más ni menos Y cuando te matan Resucitas con un 30 Va del mana Y de la vida Máxima ¿Vale? A los 4 segundos Ni más ni menos Te matan Y a los 4 segundos Revives En el mismo sitio Donde te han matado No tiene mucho más El ángel está muy bien Por si en la media De una teamfight Tú te metes a matar a alguien Y luego te revientan Pero al menos Ya has matado a esa persona Por ejemplo Si hay un ADC suyo Muy fedeado Muy muy fedeado Lo mejor es tirarle todo E intentar matarle Aunque te maten a ti Pero es a lo mejor Es mejor a lo mejor El terminar matando A ese campeón Aunque te maten a ti Y lo bueno es que Con el ángel de la guarda Vuelves a resucitar Y como ya no te está Ese campeón tan fedeado A lo mejor Escapar O seguir peleando O similar Y por último Tenemos filo de la noche Te da vida Te da daño Te da letalidad Y te otorga un escudo Esta es la O lo bueno Lo vale la pasiva Otorga un escudo De hechizo Que bloquea La siguiente habilidad enemiga El escudo que se regena Si no sufre daño De campeones enemigos Durante 40 segundos Esta es tan simple Como se parece mucho A la W de Noctu Digamos que gracias Al filo de la noche Se podría decir Que tenemos dos especies De W Dos escudos Que lo que hacen es A la hora de activar Este objeto De niegas La siguiente habilidad enemiga Imagínate que tú Te metes a por alguien Tiras tu W Si crees que te van a lanzar Una habilidad Para aprovechar La pasiva Bueno La activa De tu W Y encima Si luego ves Que te va a lanzar Otra habilidad más Pues encima Activas este ítem Es perfecto este ítem Para eso Para aprovechar El tema Del bloqueo De habilidades Y luego Como objetos situacionales He puesto estos En parte Final del ingenio Esto está más vinculado Si el equipo enemigo Tiene mucho AP Entonces pillatelo Te da velocidad Ataque perfecto Mucha resistencia mágica Y velocidad de movimiento Cosa que le viene muy bien Pero lo bueno Esto es la pasiva Inflige 15 80 daño mágico Al golpear Cuando tengas menos De la mitad de la vida Te curas un 33% Del daño infligido Por este efecto Y si tienes mucha velocidad De ataque Aprovechas mejor la pasiva O sea Si tus básicos Inflingen más daño Pero como has dicho Este es situacional Luego este Ya os lo comenté antes El de Navaja de sangre Luego la cuchilla negra Lo que os dije Es un ítem Perfecto contra tanques Si el equipo enemigo Tiene mucho tanque Pídate cuchilla negra Si no No Y luego la stabinilla También os la expliqué Serían objetos Situacionales Pero aún así Está la build más utilizada En el meta actual En el orden correcto Vale Estos son campeones Que hacen counter a Noctu Y a los que Noctu Hace counter Y aquí tenéis Otros campeones Contra los que es fuerte Y es débil Vale Os pongo campeones En todas las líneas Porque siempre es bueno Saber contra quien va bien Y quien va mal En cualquier línea Y más siendo jungla Porque harán que hay En todas las líneas Así que Y pues nada más chicos Hasta aquí la guía Ha sido todo un placer Espero que os haya rentado Espero que hayáis aprendido algo Como os dije antes En la esquina superior derecha Y en la descripción Y en los comentarios Os dejo el enlace De la guía que hice De Noctu Vale Donde explico las habilidades Y los combos Y demás Tengo un puto mosquito aquí Cabrón Que ya pasó cuatro veces También deciros Que agradezco de corazón El tema de los likes Los comentarios Dejadme en los comentarios Que campeones Quieres que siga trayendo Que guías Y esas mierdas Que guías Quieres que actualice Porque hay muchas que Me quedan un montón Por actualizar aún Compartir el vídeo Os lo agradecería de corazón Y poco más que deciros En la descripción Mis redes sociales Mi canal de Twitch Los pasos a seguir Si queréis un regalo De gratis Todo un placer Y hasta el siguiente